El Ministerio de Economía, en compañía del Centro Nacional de Registros, presentó el Registro de Garantías Mobiliarias, una herramienta que permitirá ampliar las líneas de crédito para los empresarios. El Registro de Garantías Mobiliarias surge en forma universal, proficiada por las Naciones Unidas para los diferentes continentes del mundo, del globo. El Registro Público es un sistema electrónico que puede usarse desde cualquier lugar por medio de Internet, mediante un usuario y una clave. Es un registro que se desarrolla mediante formularios estándares, lo cual también facilita la posibilidad de que sea entendible y fácil para cualquiera que desee utilizarlo. Se utiliza un sistema de folio electrónico personal, una inscripción automática y obviamente el acceso al mismo es a través de la Internet. Los más beneficiados con este sistema implementado desde hoy serán los micro y pequeños empresarios. Aquí los empresarios siempre han tenido acceso al crédito, pero empresarios que tienen garantías inmuebles, por ejemplo, que pueden dar una hipoteca. Ahora resulta que va a poder llegar a un banco, a una cooperativa que da financiamiento la señora empresaria de pupusas y que va a poder dar como garantía la plancha, la plancha en que hace sus pupusas, la refrigeradora, las mesas de su comedor. Todas esas son garantías muebles. Para obtener su registro de garantía mobiliaria, usted deberá tener una cuenta de usuario activa, la cual tiene un costo de 15 dólares anuales, que deberá ser cancelado en el banco del sistema financiero de su conveniencia. Haber realizado el pago de los derechos de registro de la garantía, cuyo arancel está establecido en el artículo 9 de la Ley de Garantías Mobiliarias. Como último paso, usted deberá haber completado y enviado los formularios electrónicos del registro.